Aries, los astros son por vicios. Marte, tu regente, a final de mes deja de retrogradar y deberíamos decir ¡Aleluya, Gloria a Dios! Gracias a Dios. Marte no volverá a estar retrogrado hasta bien entrado el año 2020, de manera que se abre una época donde irás hacia adelante. Si tu regente, si tu rey, si tu planeta, parecido, querido Aries, no retrograda, tú te puedes convertir en el símbolo de Aries que tenemos atrás en la rueda. Un carnero líder. ¡Saca tu liderazgo! Ha llegado el momento en que Aries lidere, gobierne, dirija, gerencie, mande, tenga poder. Y sabiendo que lo tienes, no necesitas discutir con nadie a tu alrededor. Puedes ser el líder de tu familia, tengas la edad que tengas. Un ariano por familia es bastante para que seas quien fija el rumbo. Pero también puedes ser el líder de tu propia novela. Conviértete en el superhéroe de tu propia película. Que los astros son propicios. Y aunque no saques la capa porque andas vestido de Clark Kent, sabemos que hay un superhombre y una supermujer que habita dentro de ti. Y debes salir ahora, querido Aries. El mundo se abre a tus pies.